Cuanto más me quieres dañar, destrozaste mi libertad Lloré cien ríos y cien mil veces del piso me tuve que levantar Que se joda el que dirá, es mi vida que más te da No soy de nadie, nací perfecta, distinta, chingona Y tú también Si me quiero más, un pacto libre, sensacional, tiki 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 Muévelo y haz que te miren todos Si alguien me critica, ¿qué más da? Que si uso peluquitas, ¿qué te da? Si me lanzas tu veneno, me da igual Me suelta ese culo Me dedico como ser y vestirme Si me pinto la boquita no es un crimen, baby Me gustan los bonitos y esviles Me abarican los que me siguen Uff, sexy high, envidia vibe Otras hay, un oso babay Lloré cien ríos y cien mil veces del piso me tuve que levantar Que se joda el que se joda el que dirá, es mi vida que más te da No soy de nadie, nací perfecta, distinta, chingona Y tú también Que suena el tacón contra el piso Súbele, 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 súbele Súbele, 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 súbele Oh, porque chidora Avisando y sacude la flor, pam, para pam, pam, para pom, pom Siente el orgullo, sube el calor, saca lo que tienes frente a este show Pam, para pam, 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 pom, pam, para pom, pam, para pom, pom Muy atrevida, saca el valor, nunca obtenida, mostre el amor Cuanto más me quieres dañar Destrozaste mi libertad Lloré cien ríos Y cien mil veces del piso me tuve que levantar Que se jodan y que dirán Es mi vida que más se da No soy de nadie Nací perfecta, distinta, chingona Y tú también Frexy high, vivi abay Boteas ay, unos ababay Frexy high, vivi abay Boteas ay, unos ababay Bote, 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 shigaya Boteas ay, unos ababay Boteas ay, unos ababay Boteas ay, unos ababay